Hola, soy Karla Sousa. ¿Sabías que en el minuto 37 de la película Nosotros los Nobles, yo le agarro el p*** a Yanis para que me avienten contra la pared? Hola, soy Yanis Guerrero. ¿Sabían que en el minuto 66, si corren al revés la película, se escucha la voz del diablo? Soy Luis Gerardo Méndez. ¿Sabían que en todas las escenas donde manejo el microbus, no estoy usando ropa interior? Soy Juan Pablo Gil. ¿Y sabes que en escenas donde me eché a la maestra, en realidad me la eché? Soy Carlos Gascón, y al final realmente... Todo esto y más en el DVD y en el Blu-ray de Nosotros los Nobles. Que tiene que ser parte de cualquier buena familia.